qué tal amigos cómo están bienvenidos a su programa estamos al aire transmitiendo completamente en vivo a través de la cadena de radio mix valle ya saben mi nombre es jorge relleno y pues yo estoy muy feliz de estar aquí con todos ustedes con la familia de radio mix valle este pues ya saben no tenemos este grandioso contenido para ustedes tenemos este felino rodadas tenemos cuentos de terror con mahoma tenemos el espacio que es para la cultura femenina con rosy y más que una matriz y pues tenemos nuestro bufet de abogados ya saben tenemos mucho contenido para ustedes así que dejen su like compartan nuestra transmisión y que creen el día de hoy ustedes que saben de la semana santa amigos que es hasta dónde saben porque está organizado de la manera que es la semana santa porque ahorita pues gracias a la semana santa pues estamos de vacaciones no pero hasta dónde saben de semana santa este que hizo jesús que sucedió en esos días ustedes saben que sucedió pues si no saben no se vayan dejen su like compartan nuestra transmisión vamos a un corte y regresando les voy a dar todos los pormenores de la semana santa así que los espero transmitiendo desde valle de chalco estado de méxico para todo el mundo radio mix valle si eres músico cantante artista o tienes algo que compartir con el público contáctanos a los números cinco cincuenta y cuatro dos cuarenta y cuatro veintitrés treinta y ocho o al cinco cincuenta y ocho nueve veintidós cero tres treinta y siete en radio mix valle tenemos un espacio para ti estamos buscando tu talento como ejecutivo telefónico ofrecemos sueldo base comisiones atractivas capacitaciones pagadas de lunes a sábado de nueve a quince horas requisitos ser mayor de dieciocho años sexo indistinto y gusto por las ventas postulate ahora estamos ubicados en metro agrícola oriental informes al cincuenta y cinco veintitrés cuarenta cincuenta y siete sesenta y tres con el licenciado américa arredondo hablando derecho los martes a las dieciocho horas tiempo del centro de méxico a través de radio mix valle treinta y dos punto uno tú también puedes ayudarnos a tener un municipio más limpio evita tirar basura en calles y coladeras cuida las áreas verdes y de ser posible adopta un árbol con nosotros juntos hacemos un valle de chalco más limpio y verde en radio mix valle nos preocupamos por el bolsillo de nuestros seguidores por eso traemos para ti laboratorios con salud es muy fácil pedir tu descuento acércate la ventanilla y di que nos escuchaste en la radio del valle de chalco estamos ubicados en avenida tesozomoc manzana 29 lote 22 san miguel jico valle de chalco solidaridad estado de méxico visítanos y sé parte de esta comunidad en laboratorios con salud nos preocupamos por tu salud y la de tu familia por eso te otorgamos un 10 por ciento de descuento por parte de la radio de valle de chalco y tu laboratorio qué tal amigos ya estamos de regreso en su programa estamos al aire ya se van transmitiendo completamente en vivo a través de la cadena de radio mix valle y pues bueno yo estoy muy feliz de estar en esta familia de radio mix valle pues este le quiero agradecer al productor no por dejarme este por tener este por dejarme tener mi programa aquí con ustedes porque pues ya saben nosotros les creamos contenido y pues nosotros le hacemos contenido con amor para ustedes porque ustedes son los que hacen que esté funcionando esta pues esta estación no los programas de todos de jaziel ken de todos no al fin de cuentas nosotros creamos contenido para ustedes y pues bueno ya estamos de regreso y pues bueno gracias a la semana santa pues mucho estamos de vacaciones chicos y no sé si ustedes saben por qué estamos de vacaciones no bueno por qué es santa la semana no entonces antes de ir a corte yo les había comentado que les traje todos los pormenores de la semana santa y bueno yo en mi investigación me basé en 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 mauricio sánchez scott es un pastor de de es director de la una escuela de música cristiana el conservatorio de la música cristiana de aquí de la ciudad de méxico entonces pues como él es pastor y aparte él es teólogo pues como ustedes saben la teología es la ciencia que estudia a dios y la relación con el hombre no entonces bueno yo quise hacerles este contenido busqué información y estuve buscando información en en youtube y así pero es más como técnico no es así como más lo que lo que se hace no como lo que está programado el cronograma de las actividades que se van a hacer y no tanto de el simbolismo que tiene no el significado que tiene la semana santa no pues entonces bueno esta semana santa se este como todos saben o los que no sepan se refiere directamente a cómo vivió la pasión este jesucristo no entonces según él que la semana santa está ejemplificada y aparte está representada en sucesos que sucedieron en la biblia está registrado en la biblia no en el antiguo testamento y en el nuevo testamento por los apóstoles que estuvieron con jesús entonces bueno esto es meramente así cultural ellos se los traigo de forma informativa para que ustedes sepan mi investigación le hice en un en una visión informativa no crean que es así no y vengo del lado del cristianismo y del catolicismo o sea si voy a hablar puntos que aparte por ejemplo él yo me basé en lo que sabe este el pastor que es cristiano este mauricio sánchez scott entonces les voy en el en la descripción del podcast de youtube y de spotify les voy a dejar la los datos si quieren escuchar porque pues aparte él pues él expresa él explica otras otros detalles no entonces yo les traigo la información así concreta no entonces bueno este dice el pastor que jesucristo y bueno todos lo sabemos jesucristo fue el líder más grande que existe en la historia en la existencia en la existencia del hombre porque imagínense separar la historia no de antes de cristo y después de cristo pues eso ya este este pues está marcado en la historia está marcado en 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 todas las en todo en los libros de historia en toda así todos los registros es antes y después entonces fue un gran líder no el que pudiera hacer la 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 separación de estas épocas no entonces bueno aparte de que si existen investigaciones yo me acuerdo que si he visto documentales no que hablan acerca de jesucristo no en history channel y hay otros documentales no que hablan por ejemplo de de los este este estigmas no de de dios por ejemplo no sé la la sabana santa y todos esos que están este en protección en el vaticano entonces pues obviamente todo eso lleva investigaciones no este arqueológicas y obviamente es información que está resguardada pues en el vaticano en roma no y bueno este también habla de que existe una recopilación de la vida de jesús pero es así como por partes no las partes que se representan en las películas no todos vamos a recordar cuando este jesús cuando jesús este nuestro señor jesús está de niño hablando frente a los líderes espirituales de las de la iglesia en aquel entonces no o sea ya existía la iglesia porque este existía el antiguo testamento y ya ya había sido traducido al griego entonces entonces él va a hablar a filosofar con ellos acerca de la existencia de dios y así y esa es la primera que se tiene eso se supone en el antiguo testamento este viene registrado como que fue a los 12 años de edad más o menos no y bueno y ya después se aparece otra vez ya a los 30 años de edad no dice dice el pastor entonces que hizo en este en este en este lapso de edad pues él era carpintero jesús era carpintero y trabajaba con jose él él se dedicaba a la carpintería entonces ya a los 30 años se le aparece bueno no se le aparece se le revela se da a conocer a juan el bautista y ya es el quien lo bautiza y empieza así ya su historia ya como este pues ya adulto no de 30 años este haciendo filosofando con la con la con la creencia de dios y ya dando su su palabra no entonces como le comenté el pastor mauricio scott es teólogo este estudia la teología y todo eso la ciencia de de la relación de dios ya les había comentado eso al principio no y bueno a pesar de que todos dudamos no hemos dudado en alguna ocasión de cómo se llama del registro histórico que tiene la biblia no porque aparte es un compilado que tiene ya muchos años y que ha pasado por muchas manos no por muchos por por muchas manos de hombre pero se supone que la iglesia el trabajo de la iglesia es proteger no estos todos estos escritos y entonces dice que en una investigación que se hizo se encontraron en algunas vasijas con testamentos este bueno con escritos no de los de los apóstoles y se compararon con los que se tenían registrados entonces eran copias eran eran unas copias pero en ese entonces pues estaban protegidas supongo no porque en aquel entonces roma perseguía a estos a estos a estas personas que predicaban alguna religión que no fuera la romana no entonces los perseguían los mataban y para eso como se resguardaban estos papiros entonces hicieron la comparación de los escritos que se tenía en ese entonces con los que encontraron y vieron que no tiene no tienen como se dice pues no tienen discrepancia son este iguales entonces por eso se piensa que no tiene variación en la biblia no que no ha tenido como se dice pues sí que haya sido modificada no ya por ejemplo la las iglesias se basan en la biblia ya toman los libros que ellos piensan que necesitan para su religión así pero si ya es conforme a sus creencias no entonces los primeros que se encargaron a predicar la palabra de la palabra que jesús predicaba no eran pues todos o sea no se dedicaban a predicar el la religión judía no ellos son judíos porque vienen de judea no esos son judíos por eso no porque se dedicaran a predicar la religión este judía pero todos los que empezaron a predicar todos los apóstoles eran judíos venían de judea entonces ellos son judíos no porque predicar la religión judía sino porque venían de judea entonces bueno en la el trabajo de jesús como sabemos pues fue para vino para aquí para limpiarnos de nuestros pecados eso es lo que comenta el pastor y que viene aparte registrado en el antiguo testamento y bueno pues ya eso es así como más para saber ya un poquito más de jesús y ahora no cómo es que se separa la semana santa y la cuaresma qué relación tiene y todo bueno entonces en la tradición católica se toman 40 días de ayuno que es la cuaresma no y en estos 40 días son los que están registrados es que fíjense comenta si lo explica muy bien el el pastor pero entonces son 40 días que están registrados en en el antiguo testamento fueron 40 días y 40 noches que llovió fueron 40 días el tiempo que estuvieron perdidos en el desierto los egipcios que escaparon con moisés del yugo de la esclavitud fueron 40 días que jesús estuvo en el desierto en su en su preparación espiritual entonces el 40 es un número este importante que viene registrado en la biblia y que es tomado por el catolicismo para representar la santidad de esta separación entonces como tenemos nuestro calendario pues es diferente al de antes del calendario litúrgico ahorita no es el mismo que estaba antes entonces la representación que se toma cuando inicia la cuaresma el miércoles de ceniza y no se toman los domingos porque los domingos son santos para la semana santa no se tienen que este santificar a dios entonces el domingo no se tema son 40 días menos los domingos que inició el miércoles de semana santa y entonces cuando termina esta cuaresma termina hasta el domingo de ramos que fue este domingo que pasó hasta ese hasta ese bueno entonces se puede decir que hasta el sábado el sábado antes del domingo de ramos porque entonces el domingo de ramos inicia la semana santa y bueno porque se tiene que ayunar porque esta cuaresma fíjense que este lo comenta muy bien fíjense que este pastor mauricio lo expresa todo lo explica con con tanta claridad que yo si quiero me gustaría que vean que escuchen ese podcast entonces mauricio comenta que en la biblia viene especificado que a dios les grato el ayuno pero no un ayuno así de a bueno nos vamos a restringir de carne o sea es un ayuno restringido de todo o sea no no excesivo sino empezar a disminuir nuestros alimentos como que a saciar nuestras emociones ahora sí que nuestra hambre no entonces para eso es la cuaresma para disminuir para llevar un ayuno no necesariamente de carne entonces ya cada religión pues ya lo modifica a su forma no pero pues bueno eso eso de comer carne pues yo se los dejo ahí ahí al pormenor porque pues ya saben que hay mucha gente que que pues se la pasa comiendo a la gente no entonces bueno y todo esto toda esta representación santa es para emular y perpetuar los pasos de pues de jesús no a través de la semana santa no y como ya quedamos inicia pues este domingo de ramos es que termina la cuaresma y inicia la semana santa no y bueno entonces qué pasó se supone que en la representación o sea todas las representaciones santas de la semana santa es del miércoles no del miércoles para el domingo que resucita no pero en el calendario o sea real en este calendario no en buena no ser se tenía que poner un lugar para representar para tener esta representación que sería a partir del miércoles pero así como comenta el pastor que viene en la biblia y como dice en el credo no al tercer día según las escrituras entonces jesús debió haber muerto el miércoles debió haber muerto el miércoles para que se llevara la se perpetuara la profecía del antiguo testamento entonces para que sean tres días muere miércoles sería jueves viernes y sábado al tercer día resucita entonces sería el domingo ya resucita él debió haber muerto el miércoles y entonces todo se llevó antes el pudo haber sido que la semana este la última cena fue en lunes y el el martes fue cuando lo llevaron a juzgar con poncio pilatos con este cómo se llama herodes y así entonces ya el miércoles lo llevan a hacer la pasión de cristo bueno él lo crucifican lo ejecutan y todo entonces pero entonces porque está porque empieza se hace la representación en jueves y en viernes bueno porque el calendario antes fíjense que él como estaba bajo el yugo romano los romanos los emperadores romanos modificaban los calendarios pues ahora sí como pues a los que ellos creían no entonces obviamente el calendario de antes no es el calendario que tenemos ahorita entonces por eso se tenía que monar en algún lugar para poder hacer la representación pero si lo llevamos así por esos miércoles sería jueves viernes y sábado santo sale ok entonces ya quedamos no cuando termina la cuaresma el domingo de ramos que es este ramo este este domingo este ramo que pasó este domingo que pasó sale y entonces jesús entra a jerusalén no el domingo de ramos se supone bueno es este jesús es marcado como el rey y eso ya venía venía en la biblia eso venía representado ya venía escrito en el antiguo testamento y entonces lo que él viene a hacer es a perpetuar esta profecía se supone que ya venía marcado que iba a entrar el rey a jerusalén sobre un burrito y él viene así con el burrito y entra así lo reciben con ramos y todo y fíjense antes que este cuando alguien o un rey conquistaba una ciudad ellos entraban en caballo entraban en caballo y pues eran recibido con flores y celebraban el el celebraban todo no toda la la festividad del nuevo gobierno y todo entonces este siempre hago un caballo entonces porque con burrito pues dice el pastor que es para representar humildad él no venía a dominar un pueblo él no venía a conquistar él nada más venía a liberarnos de nuestros pecados que es el pecado original que crearon este con el que nos marcaron a dan y eva como dice el el testamento todo viene en el testamento es es subjetivo cada quien yo lo estoy haciendo nada más por cultura y me baso en la explicación que dio el pastor este mauricio scott sale les voy a dejar toda la información para que vean porque aparte es muy interesante saber todo ese tipo de cosas no es este cultura general entonces el pastor menciona no que la semana completa de jesús pues tenía varios días en tuvo varias actividades dice que en el antiguo testamento también venía marcado cuando él expulsaba a los comerciantes de la iglesia dice que eso lo hizo en lunes entonces también se es marcado en las en las películas no como los corre a todos y los latigua dice que incluso creó látigos que creó látigos jesús para correr a los mercantiles pero fíjense que no los corría porque estaban ahí en la en la casa de dios obviamente yo creo que estaba nada meramente por comercio no pero no los corre precisamente por eso sino porque eran abusivos era gente que abusaban de los costos que abusaban de las cosas que ellos tenían y obviamente pues daban así costos excesivos o abusaban de la gente no entonces este en ese entonces era precaria la sustentabilidad de la vida y pues era era muy difícil entonces por eso se molestaba jesús no y dice que el martes estuvo este predicando estuvo sanando enfermos pero pues ya quedamos no que empieza tuvo que haber empezado el lunes fue la última cena el martes fue este condenado y el miércoles fue ejecutado chale aquí él lo comenta así conforme a la este adoptación católica entonces en la tradición litúrgica es que el miércoles pues es traicionado por judas no incluso en las estén las películas y todo el miércoles lo traicionado a judas y recordemos que judas era este era su hombre más leal era el hombre de confianza que él tenía porque dice que antes él era ladrón judas era ladrón es judas iscariote no judas mateo porque luego tendríamos a como este equivocarnos no judas mateo es otro y judas este judas tadeo perdón y judas iscariote es el que traicionó a jesús salen entonces él era ladrón y lo volvió tesorero jesús lo volvió tesorero y o sea tenía que estar cuidando las cuentas este judas y jesús sabía que él era ladrón y aparte le robaba dinero entonces él sabía que hacía estas cosas y aún así él lo pues lo amaba lo trataba así como así normal no o sea no nunca lo juzgó ni nada y de todos modos él ya sabía que judas lo iba lo iba este a traicionar no entonces como ya quedamos no para que quede bien claro el jueves el viernes y el sábado era son cuando él estuvo enterrado sale es que aquí tengo el punto otra vez y ya o sea ya lo del comentario ya lo dijimos entonces este es un desfase histórico no o sea obviamente tenía que organizarlo en algunos días para poder ejemplificar para poder separar esta esta representación porque aparte eso es lo que quería la el catolicismo no tomar en ahora sí que perpetuar todos los hechos que se llevaron a cabo en la pues la crucifixión de de jesús no y bueno como ya explicamos este el miércoles entonces es cuando él realiza la última cena es ya cuando ellos comen con pan sin levadura están este pues es cuando él les lava los pies a todos los los apóstoles y así y por qué se utiliza el pan sin levadura fíjense que cuando este los egipcios salieron de de ahora sí que del yugo de la esclavitud no les dio tiempo de de preparar bien el pan de que fuera pan con levadura entonces lo que pasó es que agarraron así lo el poco pan que ya tenían así ahora sí que sin preparar y se lo llevaron así y estuvieron como ya les comenté fueron 40 días en el desierto y ya cuando estuvieron ahora sí que libres de de la persecución fue cuando ya comieron el pan obviamente sin levadura por eso se representaba el pan así sin levadura no porque era un pan es un pan este simple se podría decir que humilde no entonces pues ya eso era eso era lo que estaban comiendo en la última cena pan sin levadura no muchas religiones toman esta esta característica del pan o en la en la católica pues es la hostia el vino no para representar esta cena no es tanto como para representar el cuerpo de cristo que como dicen que es el pan es más que nada para representar la última cena salen y bueno volviendo entonces a la última cena pues se lava los pies a todos sus apóstoles le dice a judas que tiene que lo que tenga que realizar pues que lo realice no y dice el pastor que esta última cena así como lo comenta es que lo perpetua en todos los apóstoles no hagan esto en conmemoración mía es para recordar este sacrificio que está haciendo jesús y que viene ya en el nuevo testamento no que es expresado por todos los apóstoles que seguían a jesús no bueno pues ya finalizando la cena jesús se va a orar se va al sembradío de yetsemaní yetsemaní este significa aplastar aplastar porque en ese entonces sacaban el aceite de oliva lo aplastaban entonces bueno creo que ahorita sigue siendo lo mismo lo presionan para que salga el aceite del olivo entonces sigue siendo lo mismo entonces ya que semaní significa aplastar prensar el olivo y entonces fue al al sembradío de yetsemaní donde habían olivos y era ahí donde estaba orando este jesús y cuenta que en medio de esta pues de preparación que estaba orando y todo eso y cuando lo traiciona judas que es cuando sucede el beso de judas iscariote a quien cuando estaba orando y van y lo buscan o sea era lógico que lo encontraran ahí porque jesús era muy transparente no él sabía dónde iba a orar toda la gente sabía dónde oraba sabía dónde encontrarlo porque no era alguien que se ocultara entonces fue fue muy muy normal que lo encontraran orando que fueran por él que judas supiera dónde estaba porque pues todos ellos incluso judas que pertenecía a su círculo pues él sabía ahora sí que el horario no de jesús y comenta el padre que viene estipulado en la biblia si ustedes han podido leer eso dicen que jesús sufrió este cómo se llama esta hay aquí lo tengo hematoidrosis hematoidrosis que es una es cuando estás con mucha presión con mucho estrés tu cuerpo empieza a sangrar empieza a sudar sangre entonces dicen que él estaba sudando sangre del estrés de la ansiedad de todo lo que él sentía porque él no sabía él mentalmente estaba preparado para esto cuando entró el domingo de ramos este a jerusalén pero este ya cuando estaba ahí uno se prepara no es como todo no te preparas y órale pues a ver qué sale pero ya cuando estás en el momento dices hay caño no esto me está sobrepasando incluso eso le pasó a jesús no que era el hijo de dios que dice el pastor que es la representación de dios en carne y hueso aquí en la tierra y bueno entonces comenta él que bueno está en las escrituras también comenta eso que pedro lo niega tres veces a jesús no cuando lo ya lo atrapan y todo ya se lo empiezan a llevar y que una sirvienta de de los espirituales que fueron por él este lo estaba reconociendo reconoció a pedro no es que tú vienes con jesús yo te conozco hasta tu forma de hablar no y le dice no yo no lo yo no lo conozco yo no vengo con él lo niega tres veces el pastor tiene una teoría y yo tengo otra pero esta teoría yo se las voy a decir volviendo del corte sale así que no se vayan si le está gustando esta transmisión déjenos sus comentarios compartan esa transmisión compartan el a ya saben tenemos este podcast en spotify tenemos podcast en youtube que estamos en tiktok en twitter en todas las redes así que síganos como radio mix valle en un momento nos vemos de valle de chalco estado de méxico para todo el mundo radio mix valle si eres músico cantante artista o tienes algo que compartir con el público contáctanos a los números cinco cincuenta y cuatro dos cuarenta y cuatro veintitrés treinta y ocho o al cinco cincuenta y ocho nueve veintidós cero tres treinta y siete en radio mix valle tenemos un espacio para ti estamos buscando tu talento como ejecutivo telefónico ofrecemos sueldo base comisiones atractivas capacitaciones pagadas de lunes a sábado de nueve a quince horas requisitos ser mayor de dieciocho años sexo indistinto y gusto por las ventas postulate ahora estamos ubicados en metro agrícola oriental informes al cincuenta y cinco veintitrés cuarenta cincuenta y siete sesenta y tres con el licenciado américa arredondo hablando derecho los martes a las dieciocho horas tiempo del centro de méxico a través de radio mix valle treinta y dos punto uno tú también puedes ayudarnos a tener un municipio más limpio evita tirarlo que tal amigos pues estamos de regreso gracias a todos los que nos están viendo este estamos en estamos al aire transmitido únicamente por radio misma y en la mejor estación del estado de méxico y pues voy a ver aquí los comentarios que comentarios tenemos aquí así que bueno si tenemos unos comentarios vamos a saludar a mahoma que está viendo esa transmisión gracias mahoma este soy tu fan buenas tardes dice barbie linda gracias hola buenas tardes chico y hola buenas tardes barbie gracias comparte esa transmisión espero que te esté gustando pueden hacer preguntas si quieren este mahoma gracias por ver la transmisión y dice lo negó tres veces dice mahoma como a la mamá de mi hijo y a mí dice también me cambiaron por unas monedas dice mahoma saludos mahoma gracias ok pues bueno vamos a continuar con nuestra explicación antes de irnos a corte habíamos comentado que pedro lo había negado tres veces no entonces el pastor comenta que la teoría del pastor es porque él tenía mucha mucha valentía pedro tenía mucha valentía cuando jesús estaba caminando sobre el mar este les dijo venga no tengan miedo le dijo jesús y el que se aventó fue pedro y también en las películas así como lo vemos en la presentación se pone a pelear con los soldados no porque fue un batallón a apresar a jesús no como si fuera así un un este un así de plano muy malo no entonces este pedro se enfrentó a ellos con espada y todo entonces dice el pastor que si pedro fuera valiente pues sí que es valiente que él tenía valentía que fuera un personaje que tenía coraje pero entonces porque tenía cobardía para negarlo no dice que fue la influencia que le produjo el colectivo de que estaban viendo día tú eres tú eres no lo estaban juzgando los demás entonces eso fue lo que a él le impactó no el impacto que tiene el colectivo en tu espíritu y pues yo la teoría que yo tengo es de que alguien más bueno después de del nuevo testamento la ahora sí que el representante de la palabra de jesús fue pedro entonces él era el que se iba a enfocar a predicar la palabra de jesús no porque él iba a contar lo que vivió con jesús todo lo que él vio entonces yo siento que por eso tuvo esa no sé cómo ese ese cambio pedro no él tenía que hacerlo así de esa manera porque si no lo hubieran perseguido lo hubieran matado y pues quién iba a seguir aunque estaban los demás apóstoles no pero el representante de la de jesús después de que murió pues fue fue pedro no bueno entonces ya fue acusado de blasfemia este por hacerse llamado de haberse llamado hijo de dios y fue llevado con poncio pilatos no quién es este poncio pilatos pues él era el representante del gobierno romano para el pueblo judío pero los judíos no lo querían no entonces bueno él lo había lo impuso la el gobierno romano y ya lo llevaron con jesús ya lo llevaron llevaron más bien a jesús con poncio pilatos y le estaban diciendo ahora sí que le estaban leyendo los cargos y pues se da ponte este poncio pilatos se da cuenta de que pues es que este hombre no no está cumpliendo este ningún delito no está infringiendo la ley no dice bueno entonces llévenlo con herodes y quién era herodes a pues él era el gobernante del pueblo judío impuesto por el por el por el gobierno romano no como no estaban contentos con poncio pues les pusieron a herodes al que quería no alguien judío y entonces cuando lo llevan con herodes herodes le dice a ver entonces este yo he escuchado de ti hazme un milagro aquí no y pues jesús se niega no porque él no vino a hacer circo él no le va a hacer lo que le pida herodes y entonces pues lo regresa con poncio pilatos no y en esta escena es ya cuando lo regresa en todo esto hagan en cuenta entonces el lunes fue la última escena el martes es cuando lo llevan de aquí para allá lo traen con herodes lo regresan y entonces es cuando él ya hace el juicio es cuando lo ponen bueno todos recordamos esta escena no donde está ahí con todo el pueblo ahí gritando sí que lo ejecuten y así y es cuando poncio pilatos se lava la mano poncio si quería liberarlo porque él vio que no era una persona que hubiera hecho crimen no él vio que pues es que todo lo que ustedes le están aquí este inventando pues él no no tiene nada que ver no y entonces le pedí a él pues entonces dame armas dame dime qué voy a hacer yo para ayudarte es que tú no puedes ayudarme nada tú no tú no tienes que hacer nada le dice a pesar de que era gobernante si tú no vas a hacer nada esto ya está ya está este dictado no en el antiguo testamento entonces para lavarse las manos les pone bueno aquí les tengo a jesús y aquí les tengo a barrabás y sacan a barrabás como sabemos él era él sí era un asesino era un ladrón pero fíjense que barrabás era un representante de del pueblo judío él estaba haciendo estragos en la ciudad aparte había mucho movimiento porque los judíos ya no querían estar bajo el yugo romano entonces estaban haciendo como muchos este como se dicen pues y movimientos sociales y todo eso no y barrabás representaba esos grupos que estaban este infringiendo las leyes que estaban asesinando y todo eso y por eso barrabás estaba detenido y como poncho se lavó las manos a ver que ustedes decían vamos a liberarlo a él y ejecutamos a barrabás y dijeron que no que liberaron a barrabás porque él estaba peleando él él tenía más como una apariencia para el pueblo judío como el mesías que prometía liberar al pueblo judío y entonces quisieron condenar a jesús y pues ya entonces como ya fue decisión del pueblo pues ya y entonces el derecho romano exigía dos castigos la condena de 40 latigazos menos uno y la pena de muerte 40 porque 40 latigazos menos uno porque se supone que 40 latigazos ya atenta con la vida de del del condenado o sea ya 40 latigazos es mucho ya es para que muera entonces ahí eran 39 latigazos y ya y la otra pues es la crucifixión a jesús le adjudicaron las dos este penas los cuales los 39 latigazos y la crucifixión y pues entonces pues ya se lo lleva no ya sabemos como como la representación hay varias representaciones de la pasión de cristo que hemos visto y que pues aquí también gracias a nuestro productor ya vimos dos versiones de la pasión de cristo la pasión de cristo de mel gibson y la este la vida de nuestro señor jesús no o algo así entonces dice el pastor que la representación que más se acerca y que aún así se queda corta es la de la pasión de cristo de cristo de mel gibson y pues bueno yo no sabemos hay estudios que se han hecho que he visto documentales de eso y que encontraron su cuerpo y obviamente todos esos esos es el cuerpo pues está en la iglesia y cosas así no pero pues se supone que si resucitó pues no estaría aquí no entonces bueno eso es esto es objetivo son comentarios que yo hago así porque nada más es para saber ahora sí que la cronología todo es objetivo cada quien cree en sus cosas yo también creo en dios y todos tenemos nuestra religión salen entonces pues ya por él por él bueno ya la explicación es que tenemos para la muerte de jesús pues ya en términos médicos síndrome de estrés agudo hipertensión arterial por la cantidad de sangre que perdió este que anemia a no es cierto anemia por la cantidad de sangre que perdió hipertensión arterial de origen psicosomático e influye influencia cardíaca congestiva influencia respiratoria este aguda síndrome perual de derrame que la perua es la membrana que cubre los pulmones que más el infarto a miocardio fractura ruptura del ventrículo y pues obviamente la muerte no y ya según el pastor las frases célebres que jesús dijo y que están perpetuadas en el antiguo testamento son por ejemplo es así como está hecho tengo sed dios porque me has abandonado dios en tu mano encomiendo mi espíritu todas estas estas líneas están en la biblia y bueno ya entonces fue sepultado al tercer día entonces como quedamos él muere el miércoles y quedan es es jueves viernes y sábado para que sean los tres días según las escrituras y resucita el domingo como ya lo habíamos comentado por este desfase de los calendarios no entonces porque la semana es santa pues ya explicamos todo eso no ahora porque la semana es santa santo significa apartar o separar eso es santo eso santificar entonces eso es lo que hace la iglesia o todas las religiones que toman esta representación no este lo que quieren hacer es separar no hace todo lo que él hizo para que fuera santificado se separa a partir de la cuaresma que son los 40 días como ya expliqué hace rato y toda la representación y los tres días que es esta semana santa que gracias a la semana santa estamos de vacaciones algunos no todos pero pues bueno hay que agradecerle a dios y bueno en muchas ocasiones se supone que los sábados son no hay misa en la calle en el catolicismo aquí en mi investigación y lo que comenta este mauricio scott es que los sábados no hay misa no se celebra misa porque es un día santo es un día sacro porque sacro jorge bueno es que resulta que cuando es que fíjense que se también se juntó lo de la pascua de judía la pascua judía que era cuando estaban celebrando que los esclavos se liberaron del yugo este de los de los emperadores egipcios no entonces se celebraba el sábado ellos ya querían este enterrar a jesús porque el sábado pues era santificado bueno así que se estaban celebrando sus fiestas y ya no iba a haber quien pudiera este ver este por el cuerpo o quién o cómo llevarlo después no entonces por eso ya urgía este meterlo desde el miércoles a su tumba y pues bueno eso es lo más importante que yo rescate de la de la representación entonces pues bueno no sé se celebran de diferentes maneras en este caso bueno por ejemplo en el catolicismo ven que hay no investiguen más no de cómo se representan algunos lugares pero aquí por ejemplo la los cómo se llaman los estigmatizados son los que se van este flagelando no se han visto que van así como los del cuculcán así con se tapan su cabeza no con unos colores morados o blancos y se van este este flagelando no esos son creo que son los estigmatizados y en otras por ejemplo en roma creo que se cierra la iglesia toda la semana y nada más este como no se representa misa pues nada más se ora no ora el papa y no hay no hay misas este comunitarias no sé no sé si son comunitarias en roma o algo así no pero se del se delbran así de diferentes maneras por ejemplo en judía del shabbat no que era lo que les decía en tampoco investigué del shabbat yo nada más les traje la cronología de la semana santa y por ejemplo en algunas cosas que rescata la cultura católica es que ellos utilizan el sirio pascual algunas iglesias bueno del catolicismo no permiten que lleven porque dicen que venden el sirio pascual ya nada más impreso o sea es el sirio la vela y le ponen así como algo impreso se supone que tiene que ser tallado tiene que ser tallado y luego esculpido en cera roja no se recuerdo creo que es la cruz no la la simbología de la crucifixión y todo eso entonces no permiten tiene que ser tallada y la preparan se supone que no puede estas velas solamente pueden ser como se dice bendecidas antes de la semana santa tiene que ser antes obviamente los días que haya misa entonces bueno eso sí eso sí lo investigue y bueno pues ya no la representación más este de luminosa de la fe o del catolicismo pues ya cada quien cada quien representa la vigilia como quiere no pero es como comentaba el pastor es más que nada de una un ayuno espiritual un ayuno de comida no solamente de carne de carne de puerco carne de res sino de todas de todos los alimentos darle un respiro a nuestro a nuestro cuerpo a nuestro ser ser este un poco más empáticos con la con la gente con las personas y pues bueno aquí está mi investigación no sé qué les pareció a ver vamos a revisar si hay más saluditos creo que ya no hay más pero pues bueno muchísimas gracias a todos los que están viendo esta transmisión gracias a todos los que han compartido les traje este les traje este tema gracias dice dice barbie linda muy bonito tema gracias barbie qué bueno que te gustó y pues sí yo fíjense que yo estaba buscando a quien me ayudará a decir es de mayo hay una yo tengo una amiga que estudia teología también y ella pues este ella se había preparado para hacer este monja pero pues cayó en las garras del pecado y ya no quiso ya no quiso ya no pudo más bien ya no pudo ser este como se dice ya no pudo estar en el claustro no entonces le dije oye ayúdame a explicar este tema no no puedo porque mi semana precisamente porque semana santa la tengo muy ocupada tengo que ir a tal lado tengo que ir a la iglesia entonces pues bueno casi nadie me pudo apoyar en este caso así que ahí les tengo mi investigación y pues qué les parece entonces mándenme sus temas si quieren que les haga una investigación si les gustó si me dicen sabes que este te faltó a lo pongan mis comentarios de dejen su like compartan esta transmisión ya saben que tenemos podcast en spotify tenemos podcast en youtube y nos pueden seguir en todas nuestras redes tenemos tiktok así que bueno no les de pena escríbanos déjenos su like en todas las transmisiones que tenemos para ustedes y pues bueno muchísimas gracias por estar aquí mi nombre es jorge arellano son las 4 12 y sigue marcelino pan y vino eh no se vayan oigan a mí esta película me encanta me encanta yo la veía de tantas veces de chiquito porque aparte representa mucho la fe chicos ahorita que es una semana santa que estamos en separación de ahora sí que del pecado con nuestra santidad con nuestro espíritu pues deberíamos ver esta esta representación tan tan linda de fe no del niño que él cree en jesús y se le representa y lo vea así entonces yo creo que es en una gran película vean la ahorita con su familia disfruten sus alimentos que tengan muy bonito fin de semana gracias que dios me lo bendiga y hasta la próxima chau chau